Ser hombre en este modelo de masculinidad no es un punto de llegada. Tú no tienes 16 años y te cuelgan aquí un medallón, venga ya, el título, ¿no? No. Esto es un proceso de demostración continua, sobre todo cada vez que alguien lo ponga en duda. Os pongo un ejemplo. Macho alfa en un instituto. Lo tiene todo ganado ya. Es macho alfa y es reconocido por el resto como el macho alfa, masculinidad hegemónica. Pero llega al instituto o al cole un macho alfa nuevo y aquí hay una pelea, aquí hay un conflicto de a ver quién está ahí, ¿no? Quién ejerce el liderazgo. Si el macho alfa que había o la masculinidad hegemónica que había pierde el conflicto, la batalla, ha perdido todo lo que había ganado hasta entonces. Es decir, tiene que demostrar continuamente que es un chico de verdad, que es un chico como se espera, ¿no?